Este fue el trofeo que recibió Katherine Pamela Benavides por ser la goleadora del Campeonato Nacional Sub-15 de Fútbol Sala. Esta generaleña anotó ocho goles en el certamen. Personalmente estoy muy alegre y también estoy feliz de traer un triunfo más al Cantón de Pérez y poder compartirlo con mi equipo y con mi gran entrenador Mau que me ha dado toda la confianza. Además de ser la goleadora, esta joven se siente satisfecha por el título que alcanzaron el fin de semana. Al final estuvo muy aguerrida, el equipo fue muy luchador, también nosotros fuimos muy luchadoras y gracias a eso nos quedamos con el oro. Y es que seis jugadoras aparecieron entre las diez mejores artilleras del torneo. Katherine Pamela Benavides con ocho, María Zúñiga con tres, María Infante con dos, misma cantidad que Janset Fonseca, Kimberly Mora y Jade Jiménez.